Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco, con el foco. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco, con el foco. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco, con el foco. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco, con el foco. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco. ¿Cuáles son esos pedales? Porque yo no los conozco. Tú no sabes de piquete, mucho menos desahogo. con la tienda de los Tulpenes a quemamos con los chocos, sudándolo dos cocos. Así que lo tenemos de los tiempos de estatus, de esos tiempos que las ponemos. A mí no me hagas cuenta que los tuyos lo sabemos, esos colores van salidos y esos tenis son un demo. Sal pa' la luz. Trae el foco, trae el foco. Sal pa' la luz. Trae el foco, trae el foco. Sal, sal pa' la luz que te quiero alunda, sal, sal pa' la luz. Sal, sal pa' la luz que te quiero alunda, sal, sal pa' la luz. Sal pa' la luz, sal, sal pa' la luz, sal, sal pa' la luz. Sal, 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 sal. Y ese disco es puro hasta que el profesor te lo depure, no se sabe si se pierde mucha vaca o ese hule, moca que tú le compres, no te descules, que ese Gucci no viene morado, mucho menos azule. Ya, yo sé que bacano, con esa Prada, Versace, la Mochino y Ubudón, la Valenciaga, yo sé que uno se desespera, pa' dar a parar, pon de par de pieza de sala, no force la jugada. ¿Qué es lo que con esa pieza? Michu, que eso no ha salido, si la supriste 20 de mandy te vas un lío, sal tú solo, sal tú solo, que los depuradores no andan en gente, sal tú solo. Si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco, con el foco, si no sales tú solo, entonces te alumbramos con el foco, con el foco. Sal, sal pa' la luz, que te quiero alumbra Sal, sal pa' la luz Sal, sal pa' la luz, que te quiero alumbra Sal, sal pa' la luz Sal, sal pa' la luz Trae el foco, trae el foco Sal pa' la luz Trae el foco, trae el foco Hay que decítelo Sal tú solo, sal tú solo Sal, 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 sal El 23 Que lo que chuki es níquel Es lo que tú dices, profesor Te vean los tígeres rápidos, te vean los tígeres rápidos Te vean los tígeres rápidos Chuki es níquel Que lo que es Drácula, Luima, Dandy Jerling Sport La base, Mamutí, todos los tienderos Viste, mío, no puede quedar así, villano Viste El Monkey Shaw Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal